Aprender a vivir el día a día es un arte. Siempre estamos tratando de vivir todas las cosas al mismo tiempo. Las penas, las alegrías, las tristezas, la felicidad y hasta el amor. Y por cada día que vivimos con todas esas mochilas que tanto nos pesan, estamos dejando de disfrutar la vida, la cual se supone deberíamos vivir en plenitud y en armonía. Ese día del que debemos disfrutar es precisamente hoy. Deja las sombras del pasado y espera pacientemente el futuro. Verás cómo todo llega. Nada queda detenido. No vivas en forma apresurada, pues así solo vas a vivir con tristeza, ya que no vas a dejar paso a la felicidad. Nuestras mochilas siempre están y estarán en nuestras vidas, pero ya es hora de deshacerse de esos recuerdos que cargamos en ellas y del dolor que en su momento te dejaron con el corazón destrozado. Hay que saber tirarla a un lugar donde ya no la encuentres. Guárdalas, tíralas, porque no se puede vivir sin pasado, pero de ti depende que ese pasado lo tomes como una experiencia y no lo hagas parte de tu vida hoy mismo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Tú eres lo más importante. Contacta ya con tus emociones, todas esas cosas que no te hacen sentir bien, no sabes por qué. Es momento de que ya te atiendas. Tú eres lo más importante. Te voy a dar mis teléfonos 311-121-9244 y 311-909-5407. De todas maneras, aquí en la pantalla van a quedar para lo que se te ofrezca. Estamos siempre a tus órdenes. Puedes enviar WhatsApp o nos puedes llamar. Un beso.